Entonces, bueno, pues me llama la atención que acaba de hacer esta aparición y acto seguido habla de que podrá formar parte de otra propuesta política fosfo fosfo. Es igual de blandengue, igual de floja, pero igual de reaccionaria, igual de conservadora, igual de peligrosa que sus propuestas propias y que sus orígenes políticos, sus vinculaciones con lo más podrido del movimiento y bueno, pues es el oportunismo encarnado.